... Ya, ya, ya hay aquí es el deslato, ¡eh, jajaja! Sí, solo, ¿no? ¡Hasta! ¡Hasta muy mal! ¡Hasta ahí! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¿Qué ya está hecho? No se va lo menos. ¡Hasta la mañana! No se va a cantar. No se va a estar. Ya, pero no se va a cantar. ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! Gracias por ver el video.